Chamuco, 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 el crauce para los millennials, Chumel el patético Torres se metió justamente en la rebambaramba y no tiene ni pinche idea el vato. Sigue, sigue y sigue el pleito entre los youtubers, así es que hoy vamos a contestar preguntas como, ¿es Chumel Torres un agente de paz? ¿Por fin terminó el pleito entre youtubers y ahora se lanzan por unas chelitas? ¿Serán suficientes las disculpas para limar las asperezas? Si ya no hay pleitos entre youtubers, ya los encabezados van a morir. Ojalá que no, necesitamos esas reproducciones, así que, impensable, Vicente Serrano pide disculpas a youtubers de izquierda, gracias a Chumel Torres, ese es el encabezado y agárrense. De las manos. Bienvenidos a esto que son los encabezados en redacción, las noticias y el análisis casi a diario, y si les gusta como las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal, Maka. Chamuco, eso lo dijiste muy, muy sexy, hasta te vio más guapo, chamuco, no puede ser, me convenciste. Gracias, gracias. Este, el tema está salvaje, últimamente muchos están usando una palabra que me parece muy jocosa, es álgido. Oh. El tema está álgido. Ok, ok. No sé qué quiere decir exactamente, no tengo a la mano el diccionario, pero el asunto aquí está álgido. Ok, sí, porque la vida da muchas vueltas, muchas vueltas da la vida, y ahora, ¿quién diría, Maka, quién diría que gracias a Chumel Torres, sería que los youtubers de izquierda pudieran reunirse nuevamente, y limar las asperezas, y fumar la pipa de la paz? Eh, me gustaría que fumaran otra cosa, la que yo tengo debajo de mi colchón, la que le ocultaba a mi mamá, pero es muy positivo para todos, hasta para México, para la nación, para la patria, que los youtubers de izquierda unidos, se mantengan así, unidos, pero con personajes patéticos, sanguijuelas de los medios como Chumel Torres, pues básicamente, nada más sirven para, para crear más mugrero. Pero en esta ocasión, creo que su metidota de pata de Chumel, lo poco informado que es tal infeliz, pues hizo que los youtubers de izquierda se, se unieran, y, y, pues, es que unidos, eh, estos sujetos patéticos como Chumel Torres y los demás, eh, pierden poder. Así es, así es, y vamos a explicarles un poquito de cómo empezó esta historia. Eh, Chumel hace un tuit que muchos consideraron que es provocador, diciendo, cuando me preguntan si me comparo con Chapucero, o el quesadilla de nopal, haciendo atribución a nuestro compadre Saúl Soltero, o esos, y, pues, sube este video, que vamos a ver a continuación, de la cantante Belinda cuando era una niña. Y, pues, no sé, la verdad, yo no la veo competencia, es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda, es una niña, bueno, pues, es una actriz, y, pues, es, o sea, actriz, pero no, no es ni cantante, eh, ni tampoco impone una moda, ¿no? Yo la veo normal que lleva a los vestuarios de Televisa, y yo no, a mí me gusta muchísimo poner mucha moda para todas las niñas. Básicamente, Chumel sostiene, le da un agregado visual a su patético tuit, con un patético video de Belinda, diciendo que, diciéndose especial. Básicamente, Chumel Torres aquí nos puede mostrar, este, básicamente, pues, lo que hay en su cabeza, sus pretensiones, con qué se defiende, con cosillas como esta. Por eso, por eso este patético sujeto jamás invita, lo invitan a mesas de debate importantes, con personalidades grandes, con verdaderos periodistas. Nunca verán a Chumel Torres en una mesa de debate, ¿por qué? Porque, güey, es patético. Imagínate a Chumel Torres en una mesa de debate con el doctor Jalife, no sé, con Gibran, y saque estas tonterías de Belinda, ¿en serio? Sí, y lo más triste es que tampoco a nosotros nos invitan esas mesas. Ya sé, y ojalá que jamás nos inviten, nosotros somos mejores que esos dicharacheros. Y, bueno, también, este, la guerra de tuits, este, continuó, también podemos ver un tuit del Nopal Times, porque hace alusión al Nopal Times en el tuit pasado, Chumel, si recuerdan, dice, quesadillas de nopales o eso. Y, bueno, dice el tuit del Nopal Times, mientras algunos se preocupan por imponer moda, como dice el video de Belinda, otros estamos muy ocupados informando a los ciudadanos de lo mejor día tras día, para que el país salga adelante. Tienes razón, Chumel, no te nos comparas tú, tú y yo no somos iguales. ¡Wow! Saúl Soltero ahí, este, entrándole a la controversia. Y justamente aquí podemos ver que Chumel Torres hace a un lado a las amistades cuando ya no las necesita. ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo que hace dos años el propio Saúl Soltero fue a grabar un episodio de El Pulso de la República antes de que estuviera en HBO. Y muy atento, en aquel momento Chumel Torres invitó a Saúl Soltero, Nopal Times, grabaron. Este, Saúl Soltero apenas estaba empezando. Este, y Chumel lo invitó porque, pues, quería hacerlo de su clan, ¿no? Pero ustedes saben que Saúl Soltero es una persona incorruptible. Y yo creo que este distanciamiento, porque Chumel ya dijo que el tal Nopal, compa, grabó, grabó contigo El Pulso de la República, ¿qué no te acuerdas? Y ahora lo haces a un lado, ¿por qué? Porque ya no lo necesitas. Chumel Torres aquí vuelve a demostrar que es un patético infeliz que usa las personas, básicamente. Ok, y el otro tuit que también le responde Saúl Soltero dice, es una absoluta mentira que nos hayan pagado. Ah, porque también Chumel mencionó el famoso viaje que hicieron los youtubers a Acapulco. Que ya está claro eso. Como un elemento, este, sí, Saúl Soltero ya aclaró que él pagó su vuelo de avión y todo lo demás. Sí, que pagaron su vuelo, sí. Pero Chumel hacía mención de que, ay, bueno, pero pues ustedes fueron de viaje. Como diciendo, ustedes no cuestionan a Andrés Manuel, pero sí hacen provecho de estas invitaciones y demás. Y Saúl Soltero le dice, es una absoluta mentira que nos hayan pagado para ir a Acapulco. Nos acreditamos como toda la prensa que fue al evento e incluso pagué mis vuelos. Ahí mismo cuestioné a López Obrador y le pedí que le quitara los guaruras a tu compa Vicente Fox, así como se lo refrendé en la mañanera. Uy, o sea, se puso, se puso bueno. Y aquí quiero que miren la calidad en cuanto al diálogo de Chumel. Soltero le aventó un tuit muy inteligente, con una idea, y Chumel responde como clásico adolescente. Ja, 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 ja. Este, escudándose en su ironía. Así es. Que básicamente la gente ya se está cansando de su tipo de... Si les parece, vamos a escuchar el video con el que le responde Chumel a... Cuando le responde Chumel, sí, a Saúl Soltero del Nopal Times. Así es. Dice Chumel, ja, 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 entonces póngase de acuerdo, porque uno dice que sí, y otro dice que no, y otro dice que no lo tiene claro. Y hace referencia a este debate que sostuvieron el chapucero, Nacho Rodríguez y Vicente Serrano en su programa. Entonces, esto ha dado pie, Maca, a que se use toda esta información, para que los youtubers de izquierda digan, oigan, ya ven que esta división que tuvimos, le estamos dando elementos a gente golpeadora, como en este caso lo está haciendo Chumel, para darles elementos en contra de nosotros. Entonces, dice, esto es un pretexto más que le damos ahora sí que a nuestros adversarios para que nos ataquen. Y bueno, Vicente Serrano, en un ambiente de paz y tranquilidad, emitió algunos comentarios respecto a esto, y si te parece, Maca, vamos a escuchar lo que tuvo que opinar Vicente Serrano con toda esta controversia. A ver, ayer, en redes sociales, se desató otra tormenta. Creo que tienes el tuit de Chumel Torres, mi querido David, que utiliza extractos del debate que sostuve con Nacho Rodríguez, el chapucero, en Radio Centro, en el programa de Julio Estillero, para atacar a los youtuberos, como ellos se denominan, los youtuberos de izquierda, Campechaneando, Juca Noticias, que es a día de verdades, el chapucero, el chapucero Today, de Mauricio, si se me pasa alguno, les ofrezco una disculpa. Y escribe Chumel Torres. Ja, 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 entonces pónganse de acuerdo, porque uno dice que sí, otro dice que no, y otro dice que no lo tiene claro. Sobre el tema de Acapulco, y si los youtuberos recibieron el vuelo, o el hotel, por parte del gobierno, quiero primero ofrecer una disculpa a Campechaneando, a Quesadilla de Verdades, a Nacho Rodríguez, el chapucero, a Mauricio Rodríguez, el chapucero Today, a Nacho pues ni siquiera fue, a Acapulco, pero a los colegas que se sintieron aludidos, Juca Noticias, el Nopal Times, Juncal Solano, del Charro Político, les quiero ofrecer una disculpa porque nuestro compromiso con la verdad nos llevó a este punto, que puedan utilizarlo, nuestra discusión, nuestras diferencias, personajes mala leche como Chumel Torres, para atacarlos. Ese no era el espíritu del debate. Ese no era el espíritu del jaloneo. El espíritu era de, en serio se los digo con mucho respeto, de la transparencia, de dar la oportunidad a que si se cometió algún error, por mínimo que sea, se transparente y a lo que sigue. Porque yo sé que los enemigos de México son otros. Ustedes no lo son. Y les ofrezco unas disculpas y esa pasión, esas ganas de que todo sea transparente como lo hacemos aquí en Sin Censura, nos haya puesto en esta situación de que se quieran aprovechar del momento personajes de los medios tradicionales o de los medios conservadores, e incluso youtuberos conservadores, como el caso de Chumel Torres. Insisto, les ofrezco una disculpa y ojalá que entiendan que la esencia, la base de nuestras exigencias, de nuestros comentarios, de nuestros debates, de nuestras diferencias, no es despedazarlos a ustedes. Ustedes no son el enemigo de México. Y creo que lo he dejado claro desde el inicio de este programa porque me parecen burdos, groseros los ataques que están recibiendo con nombre y apellido, algunos de ustedes por parte de los medios tradicionales como Milenio y como El Universal. Uy. Creo que con la misma humildad de Saúl Soltero, del Nopal Times, se pueden dar a conocer los documentos, las pruebas, e insisto, tumbarles de la mano las municiones que creen que tienen estos personajes como Chumel Torres. Leo, nada más por transparencia, lo que escribió ayer Edwin Granados campechaneando, dice, se los dije, quienes según hicieron señalamientos a los youtubers Pro López Obrador, les dieron alas a los detractores. Según ellos, valió la pena, pero las consecuencias y la división ya está hecha y ellos son los culpables de este tipo de cosas. Si tú consideras, Edwin, que yo soy el culpable, te ofrezco una disculpa. Ojalá que ustedes, para que se salga de este atolladero, pues no le sigan dando alas a las serpientes. Ojalá que ustedes tampoco me vean como el responsable de esto. Creo que... Lo dijo claramente. De hecho, yo creo que Vicente Serrano no debería pedir disculpas. ¿Por qué pedir disculpas? Si básicamente se enteró de que youtubers de izquierda fueron a Acapulco y se soltó el rumor de que a lo mejor el gobierno les pagó y como él sí es un verdadero periodista que va tras la verdad, dice, a ver, ¿qué onda? Los invitó el gobierno porque aquí ya habrá un conflicto de intereses. No tiene por qué disculparse, simplemente está haciendo su trabajo como periodista, Vicente Serrano. Sí, también yo pienso que se solidariza con estos youtubers. Sí. Porque él ahorita es un youtuber, o sea, más que estar en un programa, su concepto es ser un youtuber, es hacer contenidos para YouTube. Entonces, él está haciendo, me da la impresión, solidario con ellos. En el espíritu, como él dice, no era una intención, no era algo contra ustedes, era un señalamiento y los invita también a estos youtubers a decir, oigan, mejor no acepten este tipo de cosas, no acepten dinero, no acepten viajes, mejor no les den ustedes elementos a gente como esta para que los estén atacando. Entonces, es bastante interesante este tema y creo, Maca, así como hemos pronosticado que venía la lucha muy intensa, creo que esto sí viene a poner un poquito, a bajar los humos, ¿no? En toda esta discusión, por lo menos aunque sea un momento. Así es, yo estoy muy decepcionado de Chumel Torres, como ya empezó a hacer grilla con sus propios amigos de antes. Eso nada más me reafirma que Chumel usa a las personas y cuando ya no le son ahora sí que buenas, nos da hacia un lado y lo acabo de ver maldita. O sea, chamuco, nos vamos. Así es, Maca, estos fueron los encabezados. Y hasta adentro, el próximo video. Paz. ¿Sabes qué va a pasar? Es que la gente ya está muy identificados a los enemigos. Yo creo que va a pasar algo que, no quiero decir cosas feas, pero va a pasar algo con los antiamblos que se va a hacer un desmadre. Yo creo que, no quiero que los ataquen, pero yo creo que los van a atacar, compa. Ay, pues ojalá que Dios los cuide. Porque yo no. Porque yo no. Porque si no.